y ese como encasillamiento que por ejemplo muchas personas te hayan dicho como no el próximo benjavi cuña tú tú te sentiste en algún momento el galán o quería ser como el galán de las teleseries o quería de repente no encasillarte en eso mismo para tener también como la posibilidad de moverte dentro de distintos ámbitos porque lo mismo que decías tú si te llaman lo más probable que te llamen para hacer ese tipo de personajes porque la televisión como que también te encasilló en eso sí sí son varios temas porque más que creerme o sentir que era el galán de las teleseries en algún momento galán joven no era como esa proyección que te decía como si estoy haciendo bien mi pega soy responsable me comunico bien con la gente trato de hacer lo mejor que puedo y la gente me está diciendo que está saliendo bien y no hablo ahora de el público hablo de producción y dicen que está bien entonces van a hacer películas van a llamar de esas obras de teatro que toda la gente va a ver bacán pero eso no llega eso no pasa y es como extraño hoy en día sí creo que como te encasillan en un solo tipo de personaje se vuelve el atero porque por ejemplo no conocen o no te han permitido explorar o trabajar como un lado no sé cómico que se puede ir puliendo quizá el primer personaje que haga así va a salir fome pero si te van dando más oportunidades o va puliéndose no es que me haya jugado en contra hacer como el galán en ningún caso pero claro te limita te limita como no cumples la foto para interpretar ese personaje pero todo esto hablando de que aparte de ser súper afortunado a estar trabajando en televisión no quiero quedar con todo lo que estamos hablando como hoy pobre de mí no me llaman para el personaje cómico no si sigo un afortunado pero pero claro tiene sus grises como tiene sus momentos buenos y sus momentos malos que se mezclan